¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? Allá estaba el crecimiento del comercio, el crecimiento de las tecnologías, del conocimiento y esto se ha desplazado al Asia Pacífico y Chile siendo miembro de la APEC y siendo el país anfitrión en el 2004 nos permitió nosotros ponernos en el mapa del Asia Pacífico. ¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? ¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? ¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? ¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? ¿Cuál fue la responsabilidad de Chile en el mapa mundial? escuchen. Generalmente los poderosos tienen una dificultad auditiva. No escuchan lo que dice el resto de la humanidad. Y en APEC sí no escuchan. Primero, honra nuestra participación en APEC. Ser miembro de un foro como el ASE Pacífico, ciertamente que implica beneficios como el que te acabo de mencionar para los países individuales. Perdón, y lo que dije respecto de Chile también se aplica respecto a Perú. La posibilidad de escuchar y ser escuchado. Pero además, ser miembro de un club implica tener responsabilidades. Y la responsabilidad de cooperar al éxito de un foro como APEC implica asumir la responsabilidad de hacer reuniones y las cumbres. Y lo que hago el 21-22 de noviembre en Perú es muy importante para el Perú, es importante para América Latina. ¿Por qué? Porque hay una impresión a rato de que acá en este continente somos menos desordenados nosotros. De que las economías no están siempre bien enfocadas, que hay algún grado de desorden institucional. Hizo una oportunidad de mostrar, en el caso Perú, que es un país que crece, es un país que se ha ordenado, es un país que ha ido superando la pobreza y en consecuencia es una buena vitrina. Y yo me obligo de eso. Estuve en Lima hace escasos días atrás y el tema de APEC está presente en el día a día de los limeños. APEC es un foro que evite un país, o economía como se suele decir ahí, cerrado. En el sentido de que nos están aceptando nuevos miembros al club. Sin embargo, nosotros tenemos una apuesta de que en el caso que se pueda aceptar nuevos países que fueran parte del foro, nosotros queremos empujar fuertemente a países como Colombia, como Ecuador, que han manifestado su intención de incorporarse al foro. Lo que me preocupa, sí, ¿por qué? Porque creo que mientras más voces tengamos de América Latina en los foros, más chances o probabilidades tienen la región de ser escuchada. Y cuando hablo de ser escuchado no es indiferente. Si los países de América Latina nos ponemos de acuerdo en los temas más gruesos y hablamos casi con una sola voz, puede que nos tomen más en serio que lo que nos toman hasta ahora. Y que las decisiones en el mundo no todas pasan solamente por Nueva York o Washington, por Beijing, por Bruselas o por Tokio o Sudáfrica, si tú quieres, pero que también tomen en cuenta lo que pasa en América Latina, en América Latina. Y para eso tenemos que ordenarnos y tratar de tener foros los cuales seamos fuertes. Y por eso que mientras más hermanos latinoamericanos sean parte de APEC, sean parte de UNASUR, sean parte de Naciones Unidas, sean parte de los foros de discusión regional, vamos a tener la chance de que nos escuchen mejor.